lo último viruela de mono hola que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te contaremos sobre la viruela de mono comienza el vídeo pero no te olvides de suscribirte y dejar tu like viruela del mono como se transmite cuáles son los síntomas y qué hacer para evitar contagiarte es ya el mayor brote de viruela del mono reportado fuera de áfrica desde que se tiene registro desde inicios de este mes autoridades de salud de varias naciones desde europa hasta canadá eeuu y australia han comenzado a detectar casos de esta extraña enfermedad cuyos brotes anteriores habían sido muy contenidos sin embargo en las últimas semanas los brotes se han ido multiplicando en una forma que ha comenzado a sonar las alertas en las instituciones sanitarias diversos organismos de vigilancia epidemiológica y expertos no obstante han aclarado que aunque aún se estudian los actuales casos y sus formas de contagio la viruela del mono no constituye una amenaza para la salud del público general las autoridades sanitarias de varios países incluidos varios latinoamericanos se han puesto en alerta para identificar con celeridad cualquier potencial caso de viruela del mono para poder ofrecer tratamiento rastrear contactos y evitar la propagación del virus la agencia de seguridad sanitaria del reino unido uxa por sus siglas en inglés señala que al inicio los síntomas de la enfermedad suelen ser parecidos a los de una gripe e incluyen fiebre dolor de cabeza dolores musculares dolor de espalda escalofríos agotamiento ganglios linfáticos inflamados el síntoma más característico aparece de 1 a 5 días después de la fiebre se desarrolla una erupción que a menudo comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo principalmente manos y pies en reino unido donde se ha reportado hasta ahora una de las mayores cantidades de casos las autoridades investigan como patrón que muchos de los enfermos son hombres que tienen sexo con otros hombres aunque se han valorado algunas teorías como que el virus ha mutado y ahora también puede ser de transmisión sexual epidemiólogos y viólogos británicos creen que al final esto se debe a que el virus se ha seguido transmitiendo de una forma ya conocida el contacto cercano piel con piel la uxa explica que la propagación puede darse a través de cualquier contacto con ropa usada por una persona infectada incluidas ropa de cama o toallas contacto directo con lesiones o costras de la piel del enfermo tos o estornudos de una persona contagiada es por eso que las autoridades sanitarias recomiendan no utilizar prendas ni tener contacto cercano con personas que puedan estar enfermas y si presenta síntomas aislarte y una vez que te recuperes lavar tu ropa incluidas toallas y sábanas igualmente sugieren usar pañuelos desechables en caso de toser y estornudar y si puedes evitar hacerlo con otras personas cerca de ti la higiene y otros cuidados en ese sentido los centros para el control y la prevención de enfermedades de eeuu cdc recuerdan que lavarse las manos sigue siendo una acción decisiva ante este virus practica una buena higiene de manos después del contacto con animales o humanos infectados lávate las manos con agua y jabón o usa un desinfectante para manos a base de alcohol recomiendan los cdc la clínica cleveland recuerda que en áfrica la enfermedad se ha vuelto más frecuente en niños por lo que los padres deben aplicar estos cuidados también a los menores